¿Cómo andan gente? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En otra ocasión, como estás leyendo en el título, voy a estar diciendo el mejor arquero por país, de los campeones del mundo, y Holanda. Como hice en el primer video, mejor futbolista por el país. En otra ocasión, mejor arquero. De todos los campeones del mundo, y la casi campeona Holanda. Así que voy a arrancar primero por Holanda. Antes, te quiero recomendar OneXBet, que ya sabes que es la mejor casa de apuestas aportivas, casino, traga, monedas, y mucho más. Puedes aportar tu equipo favorito, siempre y cuando seas mayor de edad y juegues con conciencia. OneXBet, la mejor casa de apuestas aportivas. Además que con el código JABO, te llevas un bono extra del 130%. Con el JABO, como se arrega la pantalla, bono extra. Ya sabes, la mejor plaza, no hay otra. Bueno gente, arrancamos con Holanda. ¿Quién es el mejor arquero holandés de la historia? A ver, yo considero por país, no, más que nada. Lo que fue paso selección, como dije la otra vez. Lo que fue paso selección, y capaz de para los clubes también. Tiene un conjunto de todos. Para mí el más representativo de Holanda es Van der Sar. Sí, para mí el mejor de Holanda es Van der Sar. Lo que significó para el Manchester United, ganó el Champions. También lo que significó para Holanda, aunque no llevó a las finales. De las tres finales no estuvo de las que llevó a Holanda. Pero yo creo que Van der Sar es el mejor, no hay duda. Porque ponenle este Kellenburg. Este Kellenburg llegó a la final del 2010, pero Van der Sar es mucho más que este Kellen. Así que Holanda voy a considerar a Van der Sar. Brasil. Voy con Brasil. El mejor arquero de Brasil, para mí, es Tafarel. Estaba en duda, pero voy a decir Tafarel. Tafarel que tuvo, que disputó Copas del Mundo, tres Copas del Mundo. Ganó una en el 94. Ganó dos Copas América. La verdad, me parece a mí que tranquilamente puede ser mejor arquero en la historia de Brasil. Hubo otro, Silmar dos Santos, que también salió campeón del Mundo. Pero bueno, Tafarel me parece que tuvo una mejor carrera. Sí. Vamos a meter Tafarel. Vamos a ver con Inglaterra. ¿Quién es el mejor arquero de Inglaterra? ¿Qué es el mejor arquero de Inglaterra? ¿Qué es el mejor arquero de la historia de Inglaterra? Es, para mí, que salió campeón del Mundo en el 66, Gordon Banks. Gordon Banks fue el mejor arquero de la historia de Inglaterra, sin duda. Conocido también por la atrapada que hizo a Pelé, una atrapada de cabeza de Pelé, un general mundial, creo que en el 70, me parece. Era reconocido como uno de los mejores arqueros de Inglaterra, o el mejor. Yo lo pongo como el mejor arquero de la década de 60, 70. Campeón del Mundo, el único mundial que va a inglaterra. Sí, Gordon Banks. Voy a ir con Uruguay. Uruguay. ¿Quién es el mejor arquero de Uruguay? Más complicada esta, porque los que se hacen campeones del Mundo son muy ideantes. Y este arquero, también, no es de esta época, no es de esta generación, que de hecho, he volvido siempre al nombre, perdón, ¿eh? Ahí está. Marciukhe Wicks. Perdón si lo digo mal. Marciukhe Wicks. Atajada hace mucho. Hacen mucho atajada. Considerado, para muchos, el mejor arquero de la historia uruguaya. Uno más típico, Mulera, ponen. Mulera es de lo más actual, lo que más todos conocemos. Pero Marciukhe Wicks, lo vamos a ver como el mejor arquero uruguay, ¿sí? Voy a pasar con Francia. ¿Quién es el mejor arquero de Francia? Estaba entre dos. Pero después me decidí por el pelado. Bueno, Bartés. El mejor arquero de Francia, Bartés. ¿Por qué? Bueno. Se le campeonó al Mundo con Francia, en 98. Ganó la Eurocopa en el 2000. Y fue un arqueraso. La Rafa fue el arqueraso. El arqueraso. Estaba entre Joris también. Podría haber haber habido Joris, seguramente. Pero... ¿Por qué me decidí por Bartés? Más que nada, por la Eurocopa. ¿Por qué más icónico? Joris, la verdad que también, campeón del Mundo. En el tanto, el jajararqueraso. Podría haber haber habido Joris, la verdad. Pero bueno, me decidí por el pelado. El pelado de Bartés. Voy a ir con Italia. ¿Quién es el mejor arquero de Italia? ¿Mejor arquero italiano en la historia? Bueno, para mí, yo no tengo dudas acá. Casi que no tengo dudas. Buffon. Sí, sí, Buffon. Mejor arquero italiano en la historia de Italia. Muchos consideran a Ino Sof. Que también se ha cumplido campeón del mundo. Pero Buffon me parece que es el más icónico. De hecho, no solo de Italia, sino uno de los mejores de la historia. Campeón del mundo. No ganó la Champions, pero... Sabemos lo que es Buffon, una leyenda. Leyenda de la Juve. Leyenda total de Italia, campeón del mundo en 2006. Es un arquerazo. A mí me encantaba Buffon, un arquerazo. Sí, sí, Buffon. Sí. Pasamos con Alemania. ¿Quién es el mejor arquero de Alemania? Bueno. A ver. Pasaron que eran arqueros de Alemania. Oliver Kahn. Lehmann. Traestern, ¿por qué no? Pero yo considero a Manuel Neuer el mejor arquero de la historia de Alemania. Neuer creo que es el mejor arquero de la historia de Alemania. No tengo duda, la verdad. No es que haya uno que esté cerca de Neuer en Alemania. No hay. Ya se consagró como el mejor. Y muchos lo consideran el mejor de la historia. Del mundo, de la historia del fútbol. No solo de Alemania. Neuer, sin duda. Campeón, campeón del mundo. Campeón de Champions. Mundial de club. Mundial de liga. Y arquerazo. La verdad, hermano, arquerazo porque he visto tapada de Alemania porque no se la viene a casi ningún arquero. Increíble. Bueno. Pasamos con Francia. España, perdón. Francia. España. ¿Quién es el mejor arquero de España? Acá sí que no hay duda. Acá no hay nadie que se la asemeje. Iker Casillas. El mejor. Y para mí, siempre lo digo, el mejor arquero de todos los tiempos. No solo de España. De la historia. Casillas, sin duda. Inigualable. Iker. No voy a decir más nada. O sea, ganó todo. Ganó todo. Hice una de las tapadas más importantes en la historia de los mundiales. Tantos años atajando la rama allí por tanto tiempo. Siendo el capitán. Capitán del mundo. El Champions. Ya sabemos lo que es Casillas. Una locura. Y vamos con el último, gente. Sí, que le dice el último, eh. Último. ¿Quién es el mejor arquero de Argentina? ¿Quién es el mejor arquero de la historia de Argentina? Bueno. Yo tampoco tengo dudas. Hay gente que de otra generación la puede decir otro. Puede dudar más. Y para mí, el mejor es el Divo. ¿Qué te puedo decir? El mejor arquero de la historia de la Argentina es el Divo. El mejor arquero argentino, Divo Martínez, Emiliano Martínez. Todo lo que ganó con Argentina en los últimos años. Porque la verdad que fue todo muy rápido. Fue increíble. Finalísima. Dos Copas América. Campeón del mundo. Hizo la tapada más importante de la historia de Argentina. Sin duda, la de Colombia y la de Francia. No, no, no. No tengo duda. Ahora, a nivel clubes. Bueno, ahí se lo puedo discutir un poquito más. Porque, a nivel club, no nos ganó. No nos ganó. Cosas. No es jugar. La arquero de club, vamos a decirlo. Pero bueno. Se vuelve un guiado a nivel club. Los clubes. Otro puede ser, bueno. Filiole. El Paco Salpato Filiole. Nelly Pumplido. Hoy Cochea. Bueno, sabemos todos. Pero yo, un buen niño. Así que bueno. Eso gente. Eso fue. Mejores arqueros de cada país. Voy a hacer la segunda parte con otros países. Obviamente. Digan ustedes quién es el mejor arquero de cada país. Dejen like y suscribanse, por favor. Nos vemos en otro video.